El dinero vuela pero yo también El dinero vuela pero yo también El dinero vuela te voy a decir por qué Porque con billetes hago aviones de papel Y los tiro desde la ventana del hotel Y después me tiro y hoy me voy de atrás de él Y todos los billetes se me pegan en la piel Como si tuviera tu cuerpo lleno de miel Vuelo como el puto trineo de Papá Noel Mira mi corona, este hoja de laurel En España yo, en París la Torre Eiffel En Madrid Ronaldo y en el Barça Lionel En este país nadie se acerca a mi nivel Eso lo sé, yo lo sabes, tú lo sabes aquel El sol está enfadado porque brillo más que él Si vuelo él se va y se hace de nosotras vez Desde aquí se puede ver el arco iris bien Son billetes de 500, de 200 y de 100 El dinero vuela pero yo también 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 Yo no tengo puta, yo no tengo droga Pero tengo mucha money por eso tengo a cualquier loba Vacilo de lo que quiero, tu home come un huevo Espera aquí hermano que ahora vienes tu luego El chico morenito se va a quedar todo el juego Estoy con Dora Black y estamos todos riendo Todos esos cuffes me quieren a mi de premio Y yo con su chica jugando en la cama al teto El dinero vuela pero yo también 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 El dinero vuela pero yo también